Tu me pides que te olvide No podré dejar de verte, yo te juro por mi amor O un triste sueño, eso es, vivirá sin ti Verás que hermoso serán vuestros días si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo te podrá querer Si aún recuerdas puedes volver mañana que siempre te amaré Te amaré Yo te amaré, mi vida yo te amaré Yo te amaré, mis cielos yo te amaré Yo te amaré, cariño yo te amaré Siempre te amaré Te amaré Yo te amaré, mi vida yo te amaré Yo te amaré, mis cielos yo te amaré Yo te amaré, cariño, yo te amaré Siempre te amaré Pedro Martínez, usted sigue siendo el mejor Un triste sueño, eso es, mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo te podrá querer Si aún recuerdas puedes volver mañana que siempre te amaré Te amaré Yo te amaré, mi vida yo te amaré Yo te amaré, mi cielo yo te amaré Yo te amaré, cariño yo te amaré Siempre te amaré Te amaré Yo te amaré, mi vida yo te amaré Te amaré Yo te amaré, mi cielo yo te amaré Te amaré Yo te amaré, cariño yo te amaré Siempre te amaré Oye, yo sofrí de ella, yo te amaré toda la vida Que tú eres mi mujer querida Y sin ti yo no quiero vida Por eso te amaré toda la vida Oye, toda la vida Te amaré Y dice Y dice Dice por otra vez Te amaré Te amaré Mi vida yo te amaré Te amaré Te amaré Cariño yo te amaré Siempre te amaré Monfiro Vargas Y de su la antigua Cógete, mamo Y esto es lo que le gusta al jefe El maizal Te amaré Te amaré Yo te amaré Eu te amaré Te amaré Chau Y di su la antigua Más Troll Me